Bueno, hoy el balón está en el Congreso de la República, la implementación está aquí, el fallo de la Corte Constitucional tiene que ver con la implementación que se está haciendo en el Congreso y hoy somos los congresistas quienes tenemos esa representación popular, los que estamos tomando una decisión de abreviar esos procedimientos con lo que nos permite la ley quinta y es si se vota mayoritariamente en el Senado y en la Cámara de Representantes que habrá algunos artículos que se votarán en bloque, pues se votan en bloque. Por supuesto, miraremos las proposiciones, habrá espacio de la discusión, ni más faltaba, pero creo que aquí lo que se pierde no es tanto tiempo y lo vamos a hacer. Por supuesto que sin duda el apoyo ciudadano es muy importante, pero pues hoy debemos, hoy la temática fue el estudio del procedimiento en el Congreso, hoy la temática es que en las zonas de distensión, en las zonas de concentración haya tranquilidad y por supuesto que bueno el apoyo ciudadano, pero lo prioritario hoy era lo que nos corresponde a los congresistas hoy y ese pues a la luz del fallo y respetando el fallo de la Corte Constitucional encontrar mecanismos y procedimientos y me parece que eso también sí tiene que ver con el apoyo popular porque estamos mandando esa parte de tranquilidad al pueblo colombiano que pues yo creo que hoy en mayoría acompaña el proceso de paz.